Tú, qué tipo de ejercicio de contabilidad, digo, de probabilidad te acuerdas. Sabes de las bolas, de las cartas. Por ejemplo, te pueden pedir, ¿tenes una baraja española? ¿Quién no sabe jugar las cartas? La baraja tiene 48, pero, depende de la gente que vaya a jugar, tú quitas, diga, un jugar 4 y una más. Te sobra con 40, entonces tú tienes. Sota, espada, basto y qué más. Y copa. Tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Sota, caballo y rey. ¿Cómo? Ah, verdad. Yo es que no... No soy mucho de... Vale. Entonces, ¿qué hago con eso? Probabilidad de que te salga basto. Pues hay 40 cartas y 10 son bastos. Un cuarto. Probabilidad de que te salga un rey. Entonces, arriba, ¿qué pongo? Cuatro. Pues te pueden pedir dos cosas a la vez. Por ejemplo, probabilidad de que salga una figura... Y que sea de oro. Hay 40. ¿Cuántas figuras de oro hay? Figuras son Sota, caballo y rey. Tres. ¿Qué más? Te pueden preguntar... Probabilidad... Probabilidad... De que te salga un número par. A tu cuenta. Tres, cuatro... Ocho, nueve, diez, once, doce... Doce. No es tanto, ¿eh? Podría aparecer más, pero no es tanto. Pero... No. Te diría número par. ¿Vale?